Música Jugaste con mis sentimientos Mentiste, eso es muy cierto Fallaste, eso es lo que siento Te quise y no me arrepiento Jugaste con mis sentimientos Mentiste, eso es muy cierto Fallaste, eso es lo que siento Te quise y no me arrepiento Fueron tantos momentos, fue tanto tiempo Tú como mi templo representada en cuerpo y alma Calma, del contrato no te salvas Como un pacto sellado